Cuando no estás, en el cielo no hay estrellas Cuando no estás, las orquídeas no son bellas Nunca sabrás lo mucho que me haces faltar Porque en silencio, yo he de sufrir mis penas Cuando no estás, en las flores no hay perfume Cuando no estás, pierdo la fe que ayer tuve Sin ti no sé qué hacer Me falta tu querer Vuelve otra vez Que muero de amor por ti Sin ti no sé Sin ti no sé qué hacer Me falta tu querer Vuelve otra vez Que muero de amor por ti Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer